Muy bien, voy a compartir la presentación. Muy bien, ¿ahí la ven? Sí, vemos bien. Muy bien, voy a poner un full screen. Muy bien, muy bien, bueno, mi nombre, buenas tardes para todos. Mi nombre es Janina Pensky y la idea de este espacio es contarles un poco sobre las transferencias en la región de LACNIC. Bien, ¿cómo obtener direcciones IPv4? Recién Alfredo les comentaba un poco que estamos en la fase 3 de agotamiento IPv4, por lo cual es realmente difícil poder obtener direcciones IPv4. Entonces, para lograr el despliegue de sus redes, en primer lugar, la primera opción idealmente que siempre les recomendamos es optar por el despliegue de IPv6. Luego, bueno, lo que pueden hacer es solicitar direcciones IP a LACNIC y entrar, como comentaba Alfredo, en lo que llamamos la lista de espera. Y, si no, la otra opción es realizar lo que llamamos transferencias. ¿Qué son las transferencias? Bien, es cuando tenemos una organización que no está utilizando más un bloque de direcciones que le asignó LACNIC en su momento, y va a transferir ese bloque a otra organización que sí tiene una necesidad de utilizarlo. Esta transferencia se realiza a través de LACNIC. Es importante hacerla a través de LACNIC, ya que, como bien saben, LACNIC es el registro regional que mantiene la base de datos de los recursos numéricos de Internet, por lo cual es importante hacer las transferencias a través de LACNIC para poder mantener siempre actualizada la base de datos de estos recursos. Ahora bien, ¿qué tipo de transferencias hay? Tenemos transferencias por fusión, adquisición, reorganización o reubicación. Si no tenemos transferencias de recursos dentro del IPv4 dentro de la región, que le llamamos Intrarir. Estas transferencias están implementadas desde marzo del 2016. Y también tenemos transferencias de recursos IPv4 fuera de la región desde julio de este año. Estas últimas dos no implican por qué tener una compra-venta de organizaciones. O sea, siguen existiendo las dos organizaciones y simplemente una transfiere los recursos hacia otra. Algunas consideraciones para tener en cuenta que están establecidas en el manual de políticas de LACNIC son que, como comentaba antes, pueden darse dentro o fuera de la región. Ambas están implementadas en LACNIC. También la organización que recibe un bloque IPv4 puede transferir su bloque, sea parcial o total, luego de que se hayan pasado tres años de que LACNIC le asignó ese bloque. También un bloque previamente transferido, ya sea también total o parcial, no podrá volver a transferirse transcurrido un año. Hasta transcurrido un año. Y también es importante tener en cuenta que un recurso legado, transferido, dejará de ser considerado como tal. Toda esta información, como les decía, se puede ver en el manual de políticas. Ahí les dejo el link en la presentación. Bien, ahora vamos a ver algunos resultados sobre transferencias dentro de la región y después veremos algunos datos hasta ahora sobre algunas transferencias fuera de la región. Hasta hoy en día se han transferido un total de 135 bloques dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe, lo que representa un espacio de 276.736 direcciones IPv4. Y si observamos un poco la evolución de la cantidad de bloques transferidos dentro de nuestra región, podemos ver justamente una evolución que ha ido incrementando la cantidad de bloques transferidos año a año, alcanzando el pico mayor en el 2019. En el 2020 todavía no tenemos obviamente el número final. Si bien parece que puede ser menor, lo importante es que tenemos muchas transferencias que todavía están en proceso de análisis. Por eso es importante observar algo que puede reflejar un poco más hacia dónde va a tender esto, que es la cantidad de solicitudes de transferencias dentro de la región. Acá se observa claramente cómo ha ido incrementando año a año y lo más probable es que en el 2020 también siga creciendo, como se puede ver en esta gráfica. Otro dato interesante para observar es la cantidad de IPs transferidas por país oferente. Llamamos país oferente a la organización que pertenece al país que va a transferir las direcciones, y país receptor al país al cual pertenece la organización que recibe las direcciones. Entonces si observamos un poco la distribución por país oferente, vemos que Brasil, Argentina y Panamá son los países que hasta hoy en día han alcanzado la mayor cantidad de direcciones IP transferidas por organizaciones en países oferentes. Y podemos ver también la gráfica de las direcciones IP transferidas por país receptor. También Brasil es el que encabeza esta gráfica, seguido por México y Argentina. Bueno, les dejo ahí para poder ver al resto de los países que han tenido transferencias hasta hoy en día. Otro dato que también es interesante de observar es comparar un poco con las transferencias dentro de la región en otros registros regionales. Podemos ver también, comparando con Ripe, con Narin, con Apenic y Afrinic, también se observa que hay una tendencia de crecimiento en lo que son las transferencias dentro de la región en cada uno de los RIRS. Y también observamos que claramente Ripe y Arin son los RIRS que alcanzan un mayor número de transferencias con respecto a los otros registros regionales. Bien, respecto a lo que son las transferencias fuera de la región, les cuento un poco que se discutió durante mucho tiempo y muchas propuestas al respecto de si implementaron o no en nuestra región las transferencias InterRIR. se llegaron a presentar nueve versiones de cuatro propuestas para poder implementar este tipo de transferencias y en julio, recién del 2020, fue que se implementó esta política. Esto, ya los que han escuchado alguna presentación sobre esto, implicó un trabajo muy grande de más de 25 personas teniendo en cuenta otros registros regionales que había que poder ajustar sistemas, procesos con Ripe, con Arin, con Apenic y también con NIC Brasil, con NIC México y varias otras áreas del staff del ACNIC que también tuvieron que participar para la implementación de esta política. Algunos resultados de hasta ahora sobre la implementación de estas transferencias fuera de la región hasta hoy en día se ha realizado una transferencia de un bloque barra 18 desde Brasil hacia Ripe, hacia Francia específicamente pero tenemos ocho transferencias en proceso de análisis. Otro dato interesante para observar es un poco cómo se mueven las direcciones IP entre los RIRs. Podemos observar que el mayor volumen se da desde Arin hacia otras regiones principalmente acá se ve desde Arin hacia Apenic es el mayor flujo de direcciones que se da y bueno acá aparece en el juego la CNIC con esta primera transferencia del bloque barra 18. Bien, un poco les voy a dejar acá también el link que pueden encontrar más información sobre las transferencias sobre los tres tipos de transferencias cómo poder solicitar si quieren comenzar una transferencia y también un mail de contacto para poder hacer cualquier consulta sobre asesoramiento si es un caso particular o algo general, lo que quieran pueden hacerlo a para que se lleven la idea de esto era dejarles una idea sobre los que no están muy al tanto qué es una transferencia qué tipos de transferencias hay que les decía que se pueden hacer en nuestra región y bueno, que tengan en cuenta esas consideraciones que cuando el ACNIC les asigna un bloque IP4 al menos tienen que esperar esos tres años para poder transferirlo y bueno, y el resto de las consideraciones están en el manual de políticas que también lo pueden ver ahí. Y bueno, también compartirles esos datos estadísticas que siempre son interesantes de ver hasta el día de hoy. Así que bueno muchas gracias y estoy atenta a las preguntas que quieran hacer. Gracias Yanina no tengo preguntas tengo solamente un comentario de Ricardo que dice una observación fue un barra 19 el transferido vía InterRIR Ah, bien gracias Ricardo entonces vamos a tener que actualizar eso entonces en nuestro sistema teníamos que era un barra 18 muchas gracias Ricardo entonces porque fue de Brasil así que tiene el dato No sé si hay alguna otra pregunta o comentario No, no estaría llegando ninguno Muy bien muchas gracias Bueno entonces ahora Ah, perdón Un segundo pero no me dice Fernando Frediani me comenta yo tengo supongo que hay un comentario pero no me dice cuál es Ah, dale Fernando escribilo nomás Darwin Santana pregunta en español ¿Qué tiempo toma el proceso de análisis? Bien gracias Darwin por la pregunta en verdad el tiempo es es relativo en verdad no hay no hay un un tiempo o sea específico para poder comprometernos depende mucho de las respuestas o sea nosotros para hacer el análisis tienen que justificar la necesidad de mostrar un montón de cosas depende el caso pero bueno depende también de los niveles de respuestas de los solicitantes recuerden que tenemos el análisis desde el lado de nuestro RIR y desde el lado del otro RIR entonces depende mucho en los tiempos de respuesta de tanto de la organización oferente como de la organización receptora por eso es muy variable y depende de las respuestas de las organizaciones Gracias Yanina tenemos otra pregunta en español de Fernando Feriani que dice ¿Cómo ve el staff de LACNIC las solicitudes de transferencias que no puedan ser justificadas por el destinatario? Una vez que la organización de origen declare que no tiene uso para el bloque ¿se recuperaría este bloque? Déjame dar de vuelta la pregunta disculpa Hola Yanina si querés yo le puedo responder a Fernando Dale como quieras en realidad nosotros cuando hacemos el análisis de transferencia no consultamos Fernando el uso que le están dando al bloque o sea lo que nosotros consultamos validamos del lado del oferente lo que se valida es que tenga un derecho sobre esas IP que sea la organización que puede transferirlas y revisamos la necesidad sobre quien va a ser el receptor entendemos que hay diversas razones por las que una organización puede querer transferir un bloque como que va a ser más eficiente el uso de las IPs que tiene y cree que le pueden quedar IPs libres podría ser un ejemplo pero no no les consultamos no es parte del proceso ni de la política José Morales pregunta en español ¿qué tan confiables y seguras son las transferencias? bien ¿me escuchan ahí? sí, perfecto en verdad desde desde el ACNIC nosotros lo que hacemos es asegurar que el solicitante es quien dice ser si el solicitante pertenece a nuestra región y en el caso de ser el receptor lo que hacemos es del lado receptor que realmente justifique la necesidad después por la parte del arreglo que hacen entre las organizaciones eso es por fuera del ACNIC o sea el ACNIC no se involucra en esa parte nosotros podemos validar la parte que dije antes es que quien solicita las IPs sea quien va a transferir las direcciones IP sea quien dice ser y del otro lado que puedan justificar la necesidad como lo piden las políticas espero haber respondido la pregunta tengo una más de José Morales en español también José pregunta ¿se puede tener una solicitud ante el ACNIC de IP version 4 y de transferencias de forma simultánea? en verdad no hay ninguna política que lo prohíba estoy pensando en un caso real porque entiendo que no nos ha pasado corre si me equivoco pero estoy pensando en un caso o sea si una persona que solicita IP 4 hoy en día entraría en la lista de espera y si al mismo tiempo solicita una transferencia ahí Sanina permiso hay un tema depende es una cuestión de timing o sea al momento de recibir el IP 4 no puede tener no puede tener el espacio recibido por la transferencia o sea si tiene las dos solicitudes abiertas y se resuelve la transferencia y recibe el espacio de la transferencia no va a poder recibir el IP 4 lo ideal es que primero solicite el IP 4 con la CNIC y después efectúe la transferencia porque en el momento que recibe la transferencia pasa a tener espacio que fue asignado por la CNIC aunque no directamente o sea se cambió el registro no sé si estoy respondiendo la pregunta José gracias Alfredo el punto comenta el mundo Casares en español el punto dice es que la lista de espera es para una asignación inicial dice el mundo ah perdón el mundo se le fraccionó su comentario en tres entonces los voy a leer los tres juntos dice el punto es que la lista de espera es para una asignación inicial si se obtiene una transfer antes esta asignación ya no sería inicial José José dice que sí respondieron su pregunta Carlos perdón no sé si quieren comentar algo sobre lo que dijo el mundo si puedo volver un paso atrás a la pregunta de José lo que le pido es que nos deje investigar un poco más porque deberíamos leer no hemos tenido un caso así y me queda la duda de cómo deberíamos manejarlo prefiero leer que leamos tranquilos con el equipo la política y le damos una respuesta si quiere que nos escriba puede escribirme a mí directamente o a Janina y le contestamos a veces cuando surgen estos casos nuevos está bueno analizarlo bien y después dar la respuesta No sé si querés comentar sobre lo que dijo el mundo Alfredo Sí perdón porque me perdí la pregunta del mundo Yo comento si querés el mundo había dicho que ya no sería asignación inicial en verdad como dice Alfredo como son casos que van surgiendo que se implementan cosas nuevas son fases de agotamiento nuevo cosas nuevas que se van dando surgen casos excepcionales todo el tiempo como no se dio este caso creo que también más allá de la respuesta que decía Alfredo siempre estas respuestas es importante que las coordinemos con NIC Brasil y NIC México porque tenemos que trabajar siempre con un criterio en común por eso creo que es mejor acordar entre todos este tipo de casos para poder dar una respuesta en conjunto Gracias Janina a ver si tenemos alguna más Jordi Palet comenta es mejor que se haga la pregunta en la lista y se responda ahí porque es importante para toda la comunidad con mucho gusto dice de todos modos también Jordi bajo mi punto de vista la política lo permite y lo que yo antes podría hacer caer la otra creo que creo que era eso lo que quería decir Jordi y lo que quería decir